La Gaviota de Chejo No me digas eso y sigue hasta el final Mantiene su deseo de seguir estando en el teatro A pesar de su deterioro físico y mental Es tal cual la de Prokofio Nosotros vamos a hacer un pequeño cambio hacia el final Atendiendo a los tiempos que vivimos Porque una obra que fue estrenada en el 36 Donde la relación con el medio ambiente, con la naturaleza Con la ecología era muy distinta a la de ahora Sobre todo la relación que tienen los niños con todo ese tema Es un marote, ¿no? Sí La manipula y dialogas con ella Sí, mis piernas son las piernas de ella Compartimos piernas Y ya hacia arriba sale un cuerpo en espuma Bueno, vestido, qué sé yo Con la cabeza que yo la manipulo con la mano derecha Y mi mano izquierda es la otra mano Porque esta técnica del marote La venimos desarrollando hace un rato Ya con el Jaime Lorca en Viajimóvil Y esta es la primera vez que yo me enfrento como sola A todo lo que he estado aprendiendo Ya, a ver, toma Dale con todo Eso ha sido lo más entretenido de esta obra Así como jugar con todas las posibilidades Hasta dónde llega el pie Y qué puede decir esto Y como un niño juega Sí Como un niño juega Pero ya llevarlo al extremo Eso me interesa muchísimo Hacer de eso una profesión Exactamente Claro Exactamente En el fondo eso es lo que hacemos Estas son marionetas de varilla Claro Que nosotros hacemos en madera los cuerpos Y en silicona las caras y las manos Para que tengan una flexibilidad Y una textura Una articulación invisible Que les dé un aspecto más humano Y eso en correlación con La búsqueda de nosotros en el movimiento Que es la búsqueda del movimiento realista Digamos, el movimiento humano Esa inquietud que se le produce al público Cuando ve un objeto moverse De una manera tan humana ¿No echáis de menos a actuar? No, fíjate No No, es que sabes Qué me ha pasado con las marionetas Es ir descubriendo de a poco O sea, partir primero A un nivel más intuitivo No sabiendo mucho para dónde va Cómo lo va a recibir el público Pero después Confrontarlo a ese público Que para mí es lo más interesante Lo que pasa con el público Y que siento que como actriz Lo puedo lograr menos No particularmente yo como actriz Sino que en general los actores Llegamos a distintas capas De percepción del público Y creo que la marioneta llega a capas Más profundas y más inexploradas del público Y yo imagino que te debe pasar Uno lo ve Entonces tú ves a gente Que llega al teatro Sin saber mucho a qué se enfrenta Y que se van dando vueltas Que a veces te dicen Yo hace mucho tiempo Que no sentía cosas como estas Sí, yo también Y eso es lo que me alucina De las marionetas Como hacerme la pregunta Es decir A ver, si es que esta misma obra Yo la hago con actores ¿Logro conmover al espectador De la misma manera? Y yo creo que no No lo he podido comprobar Porque tendría que hacer las dos versiones Pero algo me dice que no Y te debe pasar también Sí, yo también En el fondo es como Un regocijo Cuando uno siente Esa reacción del público Sí, sí Yo no me lo planteo Como busco emocionar Pero No, yo tampoco Pero finalmente Pero finalmente igual sí Yo busco mirar algo Y decir Oh, me hace un sentido Muy grande Exacto Me desarma ciertas cosas Que vengo trayendo Me hace parar del mundo Y de la maravillosa tecnología Abrumadora Y decir Esto es tan Tan de piel Es tan Me conmueve Como Eso A eso me refiero cuando Digo Que pienso siempre en el público Que tiene que ver como con eso Con Con la esencia del fenómeno teatral Y de entregar un mensaje A través de De esta técnica De este lenguaje Que Como decías tú Te desarma Y entonces ahí Entra el mensaje Que O sea Podríamos hacer No sé Entregar mensajes políticos Clarísimos Exacto Y te os juro que convenceríamos Porque no somos nosotras Sino que Son estos instrumentos Exactamente No hay ningún prejuicio El público no tiene ningún prejuicio Sobre nosotras Es la marioneta Y la marioneta Es lo que es nomás ¿Y tú qué relación tenís Con tus marionetas? Ya que tú las haces también ¿Cierto? Sí ¿Todas las haces tú? Todas las hacemos nosotros Es una relación bien Particular Porque Sí Hay una relación emocional Nosotros nos referimos a ellos Como si fueran Personas ¿Con nombres? Es decir como El nombre El personaje en general Pero también son instrumentos Instrumentos Teatrales Instrumentos de trabajo Me pasa por ejemplo A eso me lo llevo a mi casa Para arreglarlo O antes trabajaba en mi casa De hecho Y los dejo ahí Y yo misma Me inquieta un poco Ir a la cocina A prender la luz Y que estés sentado ahí Por ejemplo Sí A mí me pasó con Chaika Que cuando me llegó La marioneta Que la hizo Natacha Y me la mandó desde Bélgica Con mi molde Era yo envejecida Y vi a mi mamá Mi abuela Como que vi mi genética Y también a mí Me dio un terror horrible Así como Pero no Entre eso Y un poco de pudor De hablar de mí Con otro yo No sé Lo postré muy raro Pero es impresionante Como uno empieza A darles vida En el fondo de manipular Lo que se yo Hacer lo que Lo que hace una persona Y agarran Como que ellos te dicen Por dónde ir A veces yo siento que Es muy loco No es algo mágico Simplemente es como Un instrumento Que uno ya sabe tocar Y dejas que la música Empiece a pasar Y la música te va guiando Como que Exactamente La guitarra habla El piano dice Qué se yo Y la marioneta Cuando llegas como A ver qué voy a hacer Con esta marioneta Es al revés A ver qué va a ser Esta marioneta Conmigo Sí Es cierto A dónde me va a colocar En los planos escénicos Sí Es bien loco Es loco Sí Oye Esta mesa está cojeando ¿Le ponemos una servilleta? Pues ya nos vamos Sí Pues ya nos vamos Ya pero igual Para el que venga después Toda la razón Ya nos vamos Ya nos vamos Gracias.